¡Suscríbete! 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 ¿El león está jugando ya o qué? Es un bot, tío. Es que el león es un bot y no es broma. Estoy subiendo a maestro con un bot, tío. Estoy subiendo a maestro con un bot. Menos mal que Mauri está controlando su línea y tal y es bueno. Porque es que si no, tío. Es que si no esto qué es, bro. ¿Verdad? Y menos mal que veo la Shilly, bro. Para hacer estas cositas, ¿eh? Menos mal. Menos mal, tío. ¿Y el Dina qué está haciendo, tío? ¿Qué está haciendo el Dina, gente? ¿Qué está haciendo el Dina, tío? ¿Te lo pasa, Mauri? Perfecto. Vale, hemos ganado la primera partida. Con un león, AFK y bot durante los 30 primeros segundos. Y creo que sigue siendo un bot, ¿eh? ¿O qué está haciendo? No sé, tío. Vamos a ver si juega al principio y ahora. No sé qué está haciendo, tío. Es que vaya vídeo va a salirme, tío. Encima con una Shilly jugando contra doble tanque Dina. A ver, a ver. Es que para que veáis cómo está las rankings. Para que veáis cómo está, ¿eh? Porque esto es full real. Aquí yo no miento. A ver, ¿qué hace el Dina? Es un bot. Hemos ganado con un bot. Es práctica que se puede perder, ¿eh? Vale. Vale, encima le abro el muro un poquito. Perfecto. Mauri avanza un poco, tal. Ya saben que han perdido hasta uno un bot, tío. Mira al león. No viene. Míralo. Viene con la ulti para adentro. Es un bot. Míralo. Yo, gente, no entiendo nada, la verdad, ¿eh? Mira, la rosa se ha rendido ya. Yo no entiendo nada, tío. El Dina saltando como si fuera su casa. Aquí me mata el raster, pero el león... ¿Vale? Es que no sé, tío. A ver si con esta partida nos subimos. Por si por lo que sea son maestros o algunos... No, de hecho no son maestros porque si no, no se verían los nombres, tío. Así que nada, pues... El Dina encima saltando, no sé, gente. De verdad. Eh, yo... Ya está. Esta partida acaba ya. A ver la segunda qué tal. Quizás hay una tercera, yo creo que sí. Pero es que míralo, el Dina. Es que míralo. Va a su bola. Es que va a su bola, tío. A ver cuánto lo nos dan. Yo creo que 100 puntitos o así. No merecemos, ¿no? Vamos a ver. 50. Vale, como veis van a ser incluso 3 partidas más. O sea, para que veáis. Pero esta partida, por los jajas, para que veáis, yo la pongo, tío. Ojo, partida de maestro. No se veis los nombres del equipo rival. Ojo, esta partida puede ser que dé 100 puntos. Puede ser que subamos o que nos quedemos a una, a un pixel. Así que focus, que encima será decente. Espero. Espero que no sea como el Dina de antes saltando por el mapa, la verdad. Vamos a ver a la Maladie. ¿Por qué no? El Ángel lo pueden van. Vamos a fluir un poquito. Es un poquito tarde. Perdón si no estoy muy activo. Pero aún así, es normal. Lo que pasa es que soy un poco... Soy un poco tilt, la verdad. Porque llevamos un rato que... Joder, poca partida, tío. Vale, eres tú mejor. La verdad, es tú mejor que el otro. Y luego, ¿qué pillamos, tío? Yo quiero pillar un Thrower de Last Pig, eh. Yo quiero pillar un Thrower de Last Pig, me parece. Si llevan algo que no es bueno contra Thrower. Pillo Barley, Dina o Sprout, eh. Uno de esos tres. Atención. Esto es un Dina de manual, de momento. Si me pillan algo que no rompe el muro. O que no se lance como Edgar, Mortis, Miko, ¿sabéis? Si no, pillo Miko, eh. Aunque y bien rico. Que el rico en el calle me revienta, pero da igual. Vamos a ver. Vale, perfecto. Dina de manual. Encima, gente, vais a gozaros un gameplay de Dina. Voy a intentar que sea bueno. Yo creo que me van a dogear. Este Draft lo hemos reventado. Tenemos un Stuck con velocidad. Tenemos la Sandy, que está rotísima. Es el mejor personaje del juego o de las mejores. Y el Dina, que no tiene nada para pararme. Más que nada, un rico a la distancia, quizás con el gadget también. O el salto del Crow, si no, Digis. Y también el Crow, que tiene esa velocidad para activarme. Pero bueno, voy con salto como siempre, porque me encanta saltar muritos. Y chavales, focus porque no han dogeado. Así que perfectísimo, vamos para allá. Al final el vídeo va a quedar bien, porque yo pensaba estar un poquito cansado ya. Los dogeos, pero tiene pinta que va a estar bien. ¿Se lo come? Se lo come, efectivamente. Bien. Y avanzamos. Y si nos quedamos aquí en el murito este. Pues debería ser partida, ¿sabéis? Bueno. No te mato, porque no me ha dado tiempo a disparar el otro tiro. Pero bueno. Te has quedado a una bala. ¿Vale? Bueno, hemos petado el muro, tío. Buena Mauri. El stun no sé si está jodido o qué. Creo que muere. Vale, buena ulti de Sandy. Lo tenemos, ¿eh? Hostia, atrás he esperado esa, ¿eh? Ulti ahí. Perfecto. Y perfecto. Pero se le ha quedado el rico. A una bala, ¿eh? Yo creo que esto podrías pillar todo, incluso que no te mate, ¿eh? O incluso lo matas. Si lo matas eres god, ¿eh? Es el mejor random que he visto en la vida. No, no lo eres. Has muerto. Pero no pasa nada. El rico, ¿por qué va full W? Hipercarga. Uf, ha fallado eso. Vale, eso no hace falta que lo pete, porque la Sandy lo peta también. Mira, me la guarda hipercarga. No está aquí, ¿no? No está. Ahí la tiramos. Y ya están. Se han rendido ya. Están ahí. Es que, nada, gente. Si subimos con esta partida, va a ser un video destrozando súper raro, tío. Pero bueno, lo hemos conseguido. Es lo que hay. El niño ha sido brutal. La Sandy también. O sea, todo perfecto, gente. Ya vieron que la segunda, como siempre, harán algún cambio. Porque, por ejemplo, el gadget, la Charlie se la ha comido de una. Y esto ha sido un error brutal. Porque cuando tenemos presión, estoy detrás de su muro. De ese que es irrompible. O el otro, porque nadie puede romper realmente. Nos da igual que sea irrompible. Entonces, pues, por esa primera kill a la Charlie, nos quedamos por el medio. Si la Charlie me aguanta, me dispara desde lejos y tal. El arbusto, que es lo que va a hacer ahora. O al menos el que esté en medio. Pues, ganadísimo, ¿no? Ah, se ha rayado. Se ha rayado. El crow se ha rayado. Pues, chavales, encima ese tío va a ir full recto. Lo matamos. El crow quizás es el que es maestro del otro equipo. Y quizás está rayado. Porque simplemente estará diciendo, guau, qué mal compañero ha tocado. ¿No? La Charlie o el Rico, ese, lo que sea. Así que nada, chavales. El super brawler este, que vaya nombre lleva a la partida con nosotros. Mauri y yo, impecables también. Buenos picks. Apuntar gente a la Sandy para las, para los rankings de esta temporada. Porque la Sandy está brutal. O sea, la hipercarga. La ulti que tiene Sandy de normal. O sea, está increíble. Iguales, no siquiera voy a ir para arriba porque no quiero tampoco eso. Perdón que la última partida haya sido así. Sabéis que a veces pues destrozamos mucho y tal. Y pues no pueden hacer nada. Y a lo mejor no juegan o se rayan entre ellos. O, bueno, es lo que tiene rankings, ¿no? Yo creo que quizás esta nos habríamos quedado como a 20 puntos así de subir. Hay un maestro en otro equipo. Y ninguno de nosotros somos maestros. Así que 100%, eh, mira, The Silent, 100% nos van a dar 100 puntos así, supongo. Quizás subimos, eh, pero ahí está. O sea, 100 puntos justo y nos queda una partida más. Así que vamos a darle. Yo estaba en verdad comentando como si ya fuera la última, pero no queda otra. Así que mejor. A ver si la última es potente porque yo creo que ya toca, ¿no? Ojito, gente, porque otra vez no se ven los nombres. Así que ahí hay gente maestro. O sea que... ¡Ojo, eh! ¡Ojo porque este mapa es nuevo! ¡Joder, eh! Quizás no subimos, eh. Porque son 34 puntos lo que hace falta. Y esta sala no es de maestro, eh. Nadie está maestro en esta sala porque se ven los nombres. Así que cuidado, eh. Miko. Está baneado Miko. ¡Qué cabrones! Han baneado Miko, tío. El tic. Voy a jugar tic, tú. Voy a jugar tic, bro. Voy a subir a maestro jugando tic. No me lo creo. Con lo de la munición, el tic. Cuidado, eh. Nunca lo he jugado, pero creo que cuenta y tal. Vamos a jugar visión. Y ojo porque encima Maury se ha puesto Viper, se la han cambiado. Aquí mi colega. Y gente, partida última de calidad. Es un equipo entero. O si no, he confirmado que 100% son un dúo. Como veis, el genio estaba a nivel 9 y también se han cambiado ellos porque saben en plan lo que tienen que pillar cada uno y tal. Y como veis también están en maestro desde que alguno ha llegado. O no sé si están en maestro ahora. Está bugueado ese yo creo. Vale, vamos a jugar por aquí. Y si el explote está en derecha, lo que voy a hacer es cambiarle al Mr. P. Vamos a jugar muy cómodos. Vale, está aquí el explote. Pero en algún momento. Hostia, he cargado bastante munición, eh. En algún momento quizás puede pasar. Voy a tirar la cabeza, eh. ¡Oh, te doy pecar con tic, tú! Gente. ¡Oh, encima será un pese muro! Perfecto. O sea, esa arbusta así. Vemos a la peña. Tengo también cerca de otra cabeza, eh. Me he quedado a la mitad. Bro. Y estamos reventando, ¿no? Qué cojones. El tic ha sido clave, eh. El tic ha sido súper clave. Lo único que pueden hacer para ganarnos es cuando está el veneno o quizás, qué buena Maori, o quizás alguna mano de genio, tic. Eso es lo único. Estoy ya medio hipercargado en el tic, que no es la mejor del mundo, ya lo sabéis. La puse en el top 5 de mi vídeo. Pero, bueno, mejor que tenga hipercarga que que no tenga, ¿no? Están ahí los dos. Vale, pues voy a cargar hipercarga. ¿El Mr. Piddy y Toretta? Espero que sí. Si no, te dejo cargar un poquito. Pero cuidado porque tienen malo dentro de poco, quizás. Te voy a dejar a ti, a ese pago. A ver si le puedes darle un pesado a una bala. ¿Vale? ¿Otra? Bien, vale. Bueno, aún te queda, parece, ¿no? Uf, qué pena eso, ¿eh? ¿Ha abierto, Maori? Ah, no ha abierto, ¿eh? Ojo, Maori. ¿Dónde va? Se la pela todo, tú. Dejarle, caga lo que quiera, tío. Ah, qué bien, tío. Nada, Maori, tío. Pero, bro, no me gusta que me hagas esto, Maori. No, si es un bot el... El pavo este es un bot. Ah, es un bot, tío. Pobre Niso. Pobre Niso, tío. Míralo. Al Niso lo conozco, lo tengo agregado. Lo conozco desde hace un montón de tiempo, al Niso. Y ahí está el cabrón que ha vuelto a jugar, bro. El Brock se la ha desconectado. Era un bot a última hora. Espero, sinceramente, espero que vuelva. Porque no quiere una última partida. Es que ni siquiera la ha usado la hipercarga. O sea, la tenía al final, pero ya la habíamos ganado. De verdad no voy a usarla, tío. Qué buen pick he hecho, ¿eh, Maori? El Maori está diciendo... Buah, qué bueno el pick de Tik, bro. Ojo. Mira cómo viene el Brock, todo enchufado, ¿eh? ¿Vale? Lo ganamos, gente. El Brock lleva sal. No, lleva a romper. De hecho, me lo acaba de tirar. Y dice Brock y... Vale, pues cuidado el Brock, ¿eh? Eh, Maori, una vez la guis le matamos, ¿eh? Lo tenemos, Maori. Esa, es que buena. Es que cómo lo sabíamos todos, tío. Cómo lo tenemos controlado, Maori, tío. Dímelo. ¡Oh! Vale, vale, se pone a tensión, se pone a tensión. Me gusta, me gusta. Encima el Brock no es un bote, por cierto. El Brock ha vuelto y el Mister Pee ha muerto, ¿eh? ¿Vale? Tengo visión, así que el genio quizás no lo sabe, el Niso. Tengo cabeza, que tampoco lo sabe. Y la voy a tirar de una, ¿eh? Si no mueres, tío, ganamos. Te lo prometo, ¿eh? Te tanqueo. Mírala. ¡Uh! Esa es. Qué buena. Ha tirado la torreta a mi colega. No hacía falta, ¿verdad? La torreta. Yo creo que no. Vale, cómo es suerte que yo... Mira el Maori, ¿eh? Mira cómo da vueltitas ahí al colega. La juego bien de Mister Pee, la verdad. Tiene mano, genial. Cuidado, tiene mano, tiene mano. Y el Maori no lo sabe, creo. Uno no se acuerda. Yo me acuerdo ahora de Milagro, pero creo que tiene mano, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ahora no puedo jugar en el murito este de aquí. No puedo jugar ahí ya. Porque el colega tiene mano y, pues, me puede pillar perfectísimamente. Así que hay que jugar mucho más pasivos. Y yo creo que el Mister Pee y yo tenemos que cambiar ya, pero bueno. Bueno, Maori, ya está, tío. El cabrón de Maori, espero, sinceramente... Hostia, vale. El Maori... Lo ha hecho para el vídeo, ¿eh? Lo ha hecho para el vídeo el cabrón, ¿eh? Maori, si estás viendo este vídeo, tío... ¡Toma! Si estás viendo este vídeo, toma, chaval. Te lo comes. Vale, el Diracillo, ¿por qué no disparas el Sprout? Porque así el Brock no avanza, tío. Si yo disparo al Sprout, el Brock avanzaría que flipas, ¿sabes? Que viene, Mister Pee, no me lo estoy creyendo, ¿eh? Ya está. He gastado la cabeza entera, pero, gente, para que veáis, ¿eh? El Tick, cero hipercargas, ¿verdad? Cero hipercarga del Tick, tío. Y eso es que me hemos parado ahí, sobre todo la primera ronda. Me he quedado a un cuarto, para que veáis que el Tick también... La carga hiperlento y eso que estelar, ¿eh? Para que veáis, tío. ¿Veis o no lo subimos, gente? ¿Qué pensáis? Esa es... Ahí está. Perdón porque las partidas de hoy, gente. Mil disculpas, sabéis que aquí subimos calidad infinita. O sea, partidas de verdad y de calidad. Mejor que en este canal. Tampoco voy a vivir aquí de chulo y tal. Sabéis que yo suelo estar siempre... En lo contrario de las nubes sería en el suelo, la verdad. Pero siempre tenemos partidas muy buenas. Y esta, la verdad, que no ha sido la mejor. Pero, bueno, ya sabéis que a veces, pues, no se controla, ¿no? Para que veáis, se ha unido el Niso a la sala. Para que veáis, ahí está. Y antes de verlo, tenemos... Bueno, skin de prima. No me lo creo, tú. Y skin de prima lo dije hace poco que iba a tocarme en un vídeo. En el vídeo pasado, de hecho, creo. Y me ha tocado ahora. Ahí está. Bueno, una skin que nos hemos llevado. Más esta de Nita, que ha sido como la única que me ha salido en todas las recompensas que hemos pillado. Esa skin de Nita ha sido la única, tú. En todos estos estadros, solamente la skin de Nita, bro. Increíble. Bueno, el top 50 del mundo. O sea, para que veáis que solamente hay esta peña que ha subido y tal, que sin más. Y España hay algunos, ¿no? También. Es 6 en España, ¿eh? Bueno, bueno. Yo ahora, gente, voy a jugar alguna más para que Mauri suba a maestro. Así que quizás me coloco top 1 España o top 1 de... No sé si del mundo lo dudo, la verdad. Del mundo ya haremos otro vídeo si eso. Pero lo dudo bastante porque ya del arranque estoy un poquito... Con estos bugs ya tengo suficiente, la verdad. ¿Qué dicen eso? Ah, GG. Era su última partida para subir a maestro, gente. Pues nada, pobreza y yo. Hemos subido a maestro en nada. En 5 horas. O sea, volando con el bonus este. Bueno, el bonus. El plus que te dan, que ya sabéis cuál me refiero. De por subir a... Por haber subido a maestro la temporada pasada. Hemos volado, tío. Y encima con Mauri no hemos perdido ninguna. Ya sabéis. Duo dinámico. Eso sí, Mauri. Cuando quieras me robas un estelar, ¿eh? Que todos... Aquí me has robado uno, tío. Pero aquí, Mauri... ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? Tales, yo me despido. Espero que les haya gustado muchísimo. Como siempre. A lo mejor ahora pongo última partida o algo rollo subiendo al top 1 de España o algo. Que lo dudo. Pero, por si acaso, yo me despido ya. Así que... Si no lo hago es porque a lo mejor no he podido. Porque a lo mejor jugamos solamente dos partidas más. Pero eso, gente. Yo me despido, chavales. Espero que les haya gustado muchísimo. Como siempre. Besazo. No me pierdas con el siguiente vídeo. Chao, chao. Gente, un abrazo. Y, gente, de verdad que disculpas porque las partidas de hoy... Vamos, súper raras, ¿eh? O sea, soy el primero que lo sé. O sea, súper raras. Bueno, gente. Pues Mauri también ha subido. Al cabronazo le ha tocado esta skin de IVI que yo no tengo, tío. Pero, bueno, tengo la de Nita al menos. Y, bueno, han sido una, dos, tres partidas han sido. Hemos jugado esta la última, la del TIC. Pues hemos jugado una, dos y tres. Justamente me he llevado solo un estelar en estas partidas. Y, pues, del mundo me he quedado el 28. Y de España el cuarto, tercero, por ahí. Tercero. O sea, que al final no hemos subido el primero. Así que el título no será el primero de España. Sino que será subiendo a maestro en un día o algo así. Y listo. Chavales, nos vemos. Eh, os quiero mucho, ¿eh? Acordaros, ¿eh? De verdad que quiero.